Gracias, señor Presidente, señoras senadoras, señores senadores. Creo que como una de las representantes del Frente Renovador de la Concordia de la provincia de Misiones, que hace 10 años existimos como tal y llevamos adelante ideológica y políticamente un movimiento propio, profundamente misionerista, defensor de los intereses de nuestra provincia, del medio ambiente, vengo a expresar y a fundamentar el voto que va a acompañar esta decisión histórica de llevar adelante la homologación de este acuerdo amigable con la empresa Repsol. En primer lugar, decir que la discusión para los argentinos tiene que ser la que lleve adelante el desafío de creer en que, como lo dijo y vuelvo a citar al Presidente Galucio, como lo han dicho muchos hoy en esta sesión, de volver a creer en los argentinos como capaces de hacernos cargo de la gestión de la mayor empresa que pueda tener el Estado argentino hasta el momento, nada más y nada menos de la petrolera de la República Argentina. Ese es el primer paso que ya lleva dos años en la República Argentina avanzando a partir de la sanción de la ley 26.741. Y a partir de esa construcción de la expropiación y el cumplimiento efectivo del pago es donde hoy venimos a homologar un acuerdo de partes. Un acuerdo que ha atravesado y ha completado los procesos jurídicos de alta competencia de empresas que han contribuido a elaborar la decisión final de las partes que de común acuerdo con sus condiciones cada una, ha decidido el Estado argentino y la empresa Repsol terminar con la expropiación de la misma y darnos a los argentinos, a los más de 40 millones de argentinos, el derecho a ser dueños de la mayoría accionaria de la petrolera más grande de nuestro país. Ese desafío que significa entender un proceso de recuperación de soberanía, de independencia y de responsabilidad compartida en la gestión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Presidente Néstor Kirchner y de todos los gobernadores de estos últimos 10 años y de los 30 años de la democracia que reivindico porque hoy una vez más han sido humillados, mancillados por senadores de la Nación que los han calificado de distintas maneras cuando son responsables del destino de sus pueblos y son legitimados democráticamente por el voto de sus conciudadanos en la mayoría y por lo tanto, igual que nosotros, merecen el respeto de ser tratados con toda la consideración aún sus decisiones no sean compartidas por nosotros. Y esa decisión de llevar adelante esa federalización de ese 49% compartido con las provincias que son petroleras, para nosotros los que somos defensores del medio ambiente, como misiones que no tienen la oportunidad de llevar adelante un desafío como el de ustedes, el de las provincias petroleras. Nosotros cuidamos el agua y el aire con la biósfera de Yabotí, con nuestros ríos y aún con nuestros procesos históricos que llevamos sobre la espalda, vemos con mucho, pero con mucho orgullo esta decisión de compartir la administración de los recursos, de los recursos naturales con las provincias, de las regalías, lo que corresponde porque así lo hace de acuerdo a la constitución y la ley. Y por eso es mucho más importante aún el tema de la responsabilidad compartida y el desafío a pensarnos en no boicotear el destino de las generaciones presentes y futuras, el no hacer caer un acuerdo, como bien lo decía la senadora Fiori, la cito porque me parece una responsabilidad tremenda el momento que estamos atravesando. Parece que hay integrantes legitimados de la oposición, senadores de la Nación Argentina que buscan que este convenio se caiga, que este acuerdo de partes no prospere y que YPF no sea de los argentinos en su mayoría. Buscan señalar y justificar y justipreciar desde valores económicos, de variables económicas, desde la defensa del medio ambiente, algo que puede hacernos caer definitivamente el apropiarnos de lo que nos pertenece. Por eso, señor Presidente, con mucha responsabilidad y con la absoluta convicción de que el equipo económico que representa la República Argentina, con instrucciones de la señora Presidenta, con el equipo que integra técnicamente la empresa YPF de Eloy, estamos repitiendo la historia de la secuencia de la recuperación de nuestra propia identidad como país. Me acuerdo cuando usted era director del ANSES, Presidente, y se privatizaba las AFJP con el Presidente Néstor Kirchner, que hoy no está. La lucha ideológica era la misma. Los españoles tenían la administración, se la queríamos recuperar. En mi provincia había 23.000 jubilados en el 2003. Hoy hay 96.000 jubilados que hablan del derecho a la inclusión social y que hablan del trabajo, de lo que significa ser administradores de nuestro propio destino. Recuerdo Aerolínea de Bandera, la misma discusión. Los españoles dejaban de ser los que administraban la mayoría de la empresa. Empezábamos o continuábamos un proceso de descolonización. Y ahora nos volvemos a hacer cargo de YPF, definitivamente cerrando una historia que puso de manifiesto que así como en algún momento cada uno de nosotros, en un acuerdo de partes histórico, en cada una de las instancias, en las decisiones que cada uno ha tomado, quiso hacerlo de la mejor manera. Algunos no pudieron, pero está en nuestra responsabilidad resarcir y resolver la deuda histórica y volver a ser dueño de todo lo que nos perteneció siempre. Y este es este tiempo, este es el tiempo de votar para ser dueños, homologar ese contrato y seguir administrando YPF para el desarrollo de generaciones presentes y futuras. Ese es el compromiso que asumimos hoy desde nuestra banca, ese es el compromiso que asumo yo desde mi banca votando positivamente. Y lo hago también votando, pensando en esas lágrimas que vi derramar a un hombre como el secretario Zanini, hablando de sus compañeros petroleros. Y me puse a pensar en el trabajo duro que debe ser y que debe haber sido sin tecnología, haber comenzado a explorar y a buscar el oro negro para el desarrollo de un país, de una nación. Y por eso, para honrarlos en su historia, para honrarlos en sus sueños, para honrarlos en sus hijos y en sus nietos, que serán las generaciones que vienen, es que mi voto es afirmativo para la homologación de este acuerdo amigable y avienimiento a la resolución de la expropiación de la ley 26.741. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Senadora.